23 de abril, Día Mundial del Libro Yo, señores, soy de Zapotlán el Grande, un pueblo que de tan grande nos lo hicieron Ciudad Guzmán hace 100 años, pero nosotros seguimos siendo tan pueblo que todavía le decimos Zapotlán, así describía Juan José Arreola Azuterruño. Cada palabra de su libro La Feria dibuja las postales más emblemáticas de cómo se vivía la fiesta hace algunas décadas en este lugar. Los carros alegóricos, el valle, la constante pelea, quién organiza la fiesta y qué por qué sólo los ricos, las imágenes del señor San José y la Virgen María, y hasta la crónica de un temblor, pues es común que por allá se mueva la tierra. También escribió varia invención, con fabulario y bestiario. Demostró su talento como dramaturgo en las obras, La Hora de Todos y Tercera Llamada Tercera, o empezamos sin usted, farsa de circo en un acto. Arreola era autodidacta, académico, traductor, editor y hasta actor. Es uno de los referentes más importantes de la literatura mexicana. Recibió el Premio Jalisco de Literatura en 1953, el Premio Internacional Alfonso Reyes en 1995, y fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Colima y la Universidad Autónoma Metropolitana. 23 de abril, Día Mundial del Libro.